Ames impuros amores y en tus besos impostores de sabor indefinible hay un sabor imposible de un fandango de sabores. Ames impuros amores y en tus besos impostores de sabor indefinible hay un sabor imposible de un fandango de sabores y en tus besos impostores de sabor indefinible hay un sabor imposible de un fandango de sabores. Ames impuros amores y en tus besos impostores de sabor indefinible hay un sabor imposible de un fandango de sabores y en tus besos impostores de sabor indefinible hay un sabor imposible de un fandango de sabores. ¡Aquí está corta del mundo! ¡Aquí está corta y está en su pelo a su vida! ¡Vamos a un flor, de brillantes colores! ¡La nuestra más luna y sana de tus vivas tradiciones! ¡No chame la noche goza, ven que no lleno de amor! ¡Ven que se manifiesta la línea de tu corazón! ¡Ven que se manifiestan! ¡Ven que se manifiestan! ¡Ven que no olvides que se manifiestan! Pero no puede faltar, que corazón del eres el hombre fue. Como lo deseo de cantar, como la visita del viento, en el paseo o sea Esa noche me sale, es la hora de la visita, en el amor de este canto que ahora te doy el chile pasillo Esa noche me sale, es la noche me sale, es la vida en el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!